Muy buenas tardes, buenas tardes, Givolta con vosotros, regresando a encaminarnos a este proyecto que para nosotros nos llena de mucha pasión y mucha alegría. Somos el equipo A18, el grupo A18, Creando Cultura a Través de la Cultura. Y para nosotros es muy importante porque estamos seguros que una sociedad con un ámbito de cultura fortalecido es una sociedad que va a poder razonar a través de los valores y va a poder razonar a través de los ideales que queremos todos nosotros, que es la paz. Entonces, este proyecto básicamente, como ustedes pueden observar, se concentra en afianzar la problemática que hay en el Perú. En el Perú, según las estadísticas, el país en completo como conjunto no lee un libro al año. No llegamos a leer un libro al año. Eso, básicamente, si nosotros lo traducimos a zonas urbanas, si nos vamos a zonas más alejadas o comúnmente llamadas pobres, o en el caso de Brasil, favelas, no leen ni siquiera medio libro por año. Entonces, eso complica mucho tanto a la comprensión de lectura, a la cultura, a fortalecernos como sociedad. Entonces, nosotros les estamos hablando de la ciudad de Trujillo. El equipo está conformado por estudiantes y por mí, que soy un profesional del periodismo, de la comunicación. Trabajo ya varios años en medios de comunicación como redactor, como jefe de informaciones, ahora también como representante de una municipalidad en relación a la comunicación. Entonces, nos damos cuenta que en las zonas alejadas de Trujillo hay mucha esta problemática. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta problemática? Porque, básicamente, las personas no acceden a los libros, no hay internet en algunos lugares, entonces eso perjudica claramente a que las personas accedan a los libros. Entonces, el problema, nosotros nos vamos a focalizar en el centro poblado Alto Trujillo, que básicamente para Brasil sería una favela y para Perú o Sudamérica un centro poblado, una comunidad, donde no hay pistas, donde el agua llega por camiones, hay pocos colegios, pocos centros de salud. Entonces, hemos escogido esta zona básicamente para poder atender, porque es la zona urbana, perdón, la zona comunal más cercana a Trujillo, que es la zona urbana, ¿no? Entonces, esta es una foto de la plaza central de Alto Trujillo. Como ven, hay cerros, no hay muchas pistas. Entonces, es un lugar pobre, ¿no? Las causas, básicamente, hemos detectado en cuestión a la lectura, es por la distracción por los vicios y la influencia de los grupos, ¿no? O sea, no hay grupos culturales fortalecidos que permitan que las personas puedan acceder a los libros, ¿no? Tenemos también las causas, es que no hay bibliotecas, no cuentan los libros, los colegios no tienen libros de lectura. Algunos libros también, si es que alguien quiere comprar un libro y le gusta la lectura, es muy caro. Entonces, acceder a los libros, básicamente, no se puede, es muy difícil en esta zona. Las soluciones que nosotros estamos planteando, obviamente, como el proyecto dice, es creando cultura a través de la lectura, que es primero fomentar el hábito de la lectura. Bueno, que empecemos como, yo empecé a leer un libro, con lo que me gusta. Si me gustan los cuentos, llevemos cuentos. Si me gustan las novelas, llevemos novelas. Si me gusta, tal vez, la realidad o todo lo que son análisis, llevemos esos libros. Entonces, bajo un estudio de poder direccionar bien los enfoques de los géneros literarios. Vamos a mover libros virtuales, para eso vamos a explicar cómo vamos a hacer eso. Incentivar, y luego de tener un nicho ya de gente que quiere realmente fortalecerse su cultura, la cultura, vamos a incentivar concursos para poder mover más gente, ¿no? Entonces, si hablamos acerca del presupuesto, o básicamente cómo vamos a lograr hacer esto, es como todos, muchos de nosotros nos hemos fortalecido en nuestra vida. Que es tocando puertas, haciendo alianzas, y garantizando que las personas puedan, de alguna manera, nosotros como puentes, pues llevarle los libros. Primero, el equipo es un equipo joven, tenemos varios amigos, en mi caso, como profesional, tengo varios contactos. Entonces, hemos pensado en lo que es recaudación de libros. Todas las familias, todas las casas, en su mayoría, siempre tienen un libro que ya está viejito, ya no lo usa. Ahora, estoy hablando de las zonas urbanas. Entonces, vamos a tocar puerta por puerta y recaudar libros. Esa es una buena manera de poder fortalecer las bibliotecas estacionarias, ¿no? Una biblioteca con infraestructura. Las alianzas estratégicas, conversar dirigido de manera general, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, o sea, personas ancianas, porque básicamente está dirigido la lectura para todos. Todos tenemos que movernos a poder contar y leer, ¿no? El plan de acción se calcula en siete semanas. Tenemos ahí la semana del posicionamiento del proyecto a través de redes sociales, vamos a crearnos un Facebook. A través de ese Facebook vamos a hacer las convocatorias, anunciar todo lo que nosotros queremos hacer, tratar de darle movimiento constante, hacer alianzas con las páginas de Facebook de Alto Trujillo. Entonces, eso sí se va a lograr rápidamente en una semana. En la segunda y la tercera semana vamos a convocar apoyos, brigadas para la recaudación de fondos, para la recaudación de libros. También en la cuarta, quinta semana hacemos eso. En la sexta semana, una vez teniendo los libros, teniendo un público en Facebook, vamos a hacer la inauguración de las bibliotecas que queremos hacer. Y a partir de la séptima y octava semana, claramente vamos a tener ya todo un proyecto para poder lanzar concursos. Entonces, son dos meses intensos. Estamos llegando a siete minutos. Sí. ¿Se pone en la presentación? Ya. Muy bien. Entonces, ese es básicamente todo el proyecto. El impacto social que queremos llegar es a generar cultura, valores, a través de algo tan práctico que es leer. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Gracias.